A la increíble experiencia de Juegos Loto, hoy es lunes 10 de junio del 2019, nuestro reloj está maravillado a las 11 en punto de la mañana, en esta noche les saluda Helen y me encuentro en compañía de Kim. Muy buenas noches Honduras, son las 9 en punto de la mañana, que bonito que nos acompañen en un sorteo más, ya son las 9 en punto de la noche y vamos a dar inicio a la diversión, multiplicando completamente su dinero con premiados y premiados X. Pero antes de conocer el número seleccionado, les presento a nuestras firmas externas, quienes siempre nos acompañan en cada sorteo para dar fe de la realidad de los mismos. Conozcamos el primer número seleccionado. Cuatro, segundo dígito. ¿Propiado? Porque ese es el uno, primer número premiado, 41. Vamos a pasar a conocer el segundo número premiado, su primer dígito. Uno, segundo dígito, 9. Segundo número ganador, 19. El resultado para premiados es el 41 y 19. ¡Felicidades! Vamos a pegarle suerte con Pega 3 y su jugada millonaria. Espero que ya estén listos y con su boletito en mano, que conocemos nuestro primer número favorecido. Y es el 59. Segundo número. 47. Conocemos el tercer y decisivo número. 32. Repito los tres números favorecidos para Pega 3, 59, 47 y 32. ¡Felicidades! Continuamos la diversión, convirtiendo sueños en una realidad con nuestro juego de la diaria y más uno. Pero antes les muestro que nuestra primera máquina ya se encuentra lista con 10 esferas en el orden del cero. Al nueve, asimismo, nuestra segunda máquina también contiene 10 esferas en el orden del cero. Al nueve, preparen su boletito porque es momento de ganar 60 veces lo invertido. Vamos a conocer el primer dígito ganador. Dos. Segundo dígito. Cinco. Número ganador para la diaria 25. Con su símbolo de sueños, balanza. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el muslo, números relacionados, el cero cuatro y el sexta. Preparados amigos porque es momento de sumar su dinero con más uno. Y este es el cuatro. Repito el número ganador para la diaria 25 balanza y para uno 25 más cuatro. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores esta linda noche. Me despido junto a Helen. Jugadores, espero que hayan disfrutado de este sorteo de las nueve de la noche. Recuerden que Raspitas les ofrece una forma más divertida de jugar y ganar. Con el juego Encuentra el nueve puedes ganarte hasta mil empiras. Encuentra en tu punto de venta loto favorito. Gracias por habernos acompañado en un sorteo más de loto. Te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.